Estamos en contacto para hablar de este tema con la doctora Flavia Sinigagliesi, Sinigagliesi, así se llama, que es médica pediatra, especialista en trastornos del desarrollo y es fundadora y coordinadora del equipo Bullying Cero Argentina. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por llamarme. No, al contrario, gracias por atendernos. ¿Cómo se comprobó que el bullying, el acoso, tanto verbal como físico, de los niños afectan el desarrollo cerebral? Mira, en realidad, el bullying como cual es un factor de estrés. El estrés sostenido a largo tiempo, más un estrés como es el bullying, ¿no? Que es un estrés agudo y crónico, ¿no? Y de mucho sufrimiento, claro. Sí, mucho sufrimiento. Afecta el neurodesarrollo como afecta cualquier tipo de estrés. No es que el bullying es diferente al abuso. Claro, pero uno podía creer, o por lo menos es lo que se escuchaba siempre, que las consecuencias eran psicológicas y ahora parece que también son neurológicas. Bueno, lo que pasa es que es, en realidad, por eso te digo, es un estrés que está sostenido en el tiempo que esto trae trastornos en el neurodesarrollo. No es que antes se hablaba de cosas de chicos, eso es lo que cambió. Claro. Es cosas de chicos, los chicos ya se van a arreglar y me parece bueno que esto se difunda porque, aunque sea cosas de chicos, en realidad los chicos sufren y esto va a traer trastornos a corto y a largo plazo. A corto también, no es, digamos, va a influir en el neurodesarrollo, pero va a influir en el día a día también. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que es un problema de educación y de salud. Porque de educación, pues, era corto plazo, pero a largo plazo estos chicos van a tener mucha más demanda porque va a haber más chicos con, más personas con depresión, con trastornos de ansiedad, hay mucho más intentos de suicidio. Claro. Entonces hay que ponerse en la cabeza que esto es un problema grave y como dijiste, o dijeron ustedes ahí, que el afectado es chico, pero también es afectado a los de alrededor. La víctima y su entorno, su familia, claro. Pero el entorno más afectado es el testigo. Entonces, si nosotros calculamos que uno de cada cuatro es maltratado, pero que en realidad un 80% dicen haber visto este maltrato, estamos hablando de una población mucho más grande. Claro, totalmente. Ahora, sabemos que el desarrollo cerebral neurológico de las personas empieza en el momento en el que nacemos o en el que somos concebidos, pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo una persona tiene su parte neurológica totalmente desarrollada? Sí, no, hay distintas partes, digamos, distintas regiones y además no solo está el desarrollo, sino está el declive. Es decir, es muy difícil hablar de a qué edad termina el desarrollo. Porque esto en realidad influye en el desarrollo, pero también influiría en un chico más grande donde ya está totalmente terminado. Claro, a eso iba. ¿Cuál es la edad más vulnerable en la que los chicos sufren mayores consecuencias cuando padecen bullying? Mirá, hay distintos estudios. Se habla más que de vulnerabilidad, se habla de frecuencia, ¿no? Del bullying, que es la frecuencia más alta, es entre los 7 y los 12, aproximadamente. Pero la vulnerabilidad está toda, en todas las edades. Vos tenés que ver, tenés que hacer un cálculo, digamos, entre vulnerabilidad y factores de protección. Va a haber factores que protegen a ese chico. Hay chicos muy vulnerables, pero que están protegidos. Entonces la vulnerabilidad ya no tiene tanta importancia. ¿Protegidos de qué manera? Por ejemplo, protección. Los factores de protección es una maestra contenedora, un colegio que se hace cargo, unos padres que escuchan y nos dicen, bueno, pero vos andá y defendete. Claro, ahí está. Ese es un tema clave, porque muchos padres sienten que sus hijos, si sufren acoso de sus compañeros, tienen que defenderse a las trompadas, por ejemplo. Y no sé si es la mejor forma de enseñar a un chico a defenderse, ¿no? Nosotros siempre que vienen los papás les decimos que si el chico lo hubiera sabido hacer, lo hubiera hecho. El chico que sabe defenderse lo hace sin que el padre le diga. El tema es que el vulnerable es el chico que no sabe defenderse. Claro. ¿Y por qué puede ser que un chico no sepa defenderse, que sea más vulnerable? ¿Tiene que ver los factores ambientales, la educación, su entorno familiar? En general tiene que ver la habilidad social. Y para vos hablar de las habilidades sociales son factores natos y factores externos. O sea, tener los dos. O sea, hay un componente genético también. Sí, también, absolutamente. Que tiene que ver también con la herencia, porque la herencia genética, ¿cómo era eso? Tiene que ver con la herencia, la trayectoria, los genéticos. Es decir, no, no puedes decir, este factor es más importante que otro. Pero realmente hay chicos que aprenden, no sé, hay padres que le dicen, vos nunca mientas. Por ahí mentir es una necesidad algunas veces. Claro, por ahí mentir es en defensa propia, ¿no? Claro. Entonces, o hay chicos, nosotros hemos tenido pacientes que te dicen, yo no puedo pegar, porque me dijeron tantas veces que no hay que pegar, que en el momento que me tengo que defender no me sale. Claro. Entonces, y hay otros chicos que no se dan cuenta ni siquiera que los están hostigando, que esos son los casos más graves, ¿no? Es peor, claro, porque es inconsciente el daño, ¿no? Es silencioso. Que van pasando y después se van dando cuenta, pero lo tomaron como una gracia, le parece simpático que el amigo diga que es un esclavo, o lo hacen para tener la amistad del otro. Claro, claro, se someten. Absolutamente, porque al menos es un rol. Se someten a los más fuertes, ¿sí? Porque por lo menos están presentes en la vida del otro, de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, más allá de lo que usted nombró, bueno, de tendencias suicidas, depresión y angustias y esas cosas, ¿qué otras consecuencias tienen en la vida adulta las personas que sufrieron este tipo de acoso, de bullying, de discriminación infantil? Mira, es interesante ver que en realidad el acosador también tiene problemas. A ver. Por ejemplo, a largo plazo lo que se ve es que el adulto que fue víctima no va a ser víctima en lo que es la relación de pareja. Ajá. Y el acosador en general tiene mucha más frecuencia a ser golpeador. Claro. Entonces también es persona que está en riesgo. Sí, sí. No es una persona que le va a ir bien y va a tener un modelo de éxito y después va a ser el líder por ahí en el trabajo. A veces no. Ajá. Es el abusador. Claro. Que también le va mal. Por eso nosotros hablamos de que en realidad son niños y son víctimas todos. Claro. Pero a largo plazo lo que se ve en chicos acosados o hostigados que tienen más tendencia al sobrepeso, los chicos, digamos, adultos tienen más trastornos de ansiedad, más intentos de suicidio y también esto de la tendencia a ser víctima. Y más frecuencia de abuso de sustancias. Se cree que es lo opuesto a lo que cree la gente, que el hostigador está más asociado con el abuso de sustancias y no, en general es el hostigado. Es la víctima. Sí. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Entonces los padres de los chicos que son abusadores de otros, maltratadores, hostigadores, también deberían estar atentos a estas conductas. Sí, lo que pasa es que en general lo toman como algo gracioso, como qué bueno que es el líder, qué bárbaro como todos le hacen caso, mira qué lindo como todos lo invitan. Y por ahí hay que escuchar, ¿no? Porque no va a tener buen pronóstico tampoco. Claro, totalmente. Volviendo al tema de los intentos de suicidio que usted mencionó, es un problema en la adolescencia los intentos de suicidio. Es muy frecuente, ¿no? Sí, es la segunda causa de muerte. Qué bárbaro. El suicidio, no lo intento. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo? ¿A qué se debe esta tendencia adolescente al suicidio? Es un momento de mucha vulnerabilidad, donde se necesita mucho el apoyo del adulto, donde lo que pasa es a esa edad le importa mucho más el par que el adulto. Entonces también es difícil porque a veces dice, bueno, pero estos padres lo apoyan, pero al chico le importa el par. Claro. El que tiene al lado. Claro, claro. Y el modelo va a ser ese para él. Claro, porque los padres que atraviesan o han atravesado por estas situaciones terriblemente dolorosas se sienten muy culpables por lo que hayan hecho sus hijos y sin embargo no tiene que ver con ellos casi nunca, ¿no? No. En realidad nosotros hemos visto padres de chicos muy hostigados que en realidad los padres son por ahí exitosos o por ahí al revés. Padres de chicos muy hostigadores que hacen todo para que el chico no lo sea. Claro, claro. Por eso digo que es un montón de factores, no es uno solo. Sí, no, sin duda. Un tema muy difícil al que hay que estar atento siempre. Doctora, gracias por haber dialogado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. La doctora Flavia Zinigalé-Liesi.